Hola Spiders fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y como sabréis hace poco que he tenido una nueva sección hablando sobre curiosidades de películas Marvel, aunque quizá lo extrapoló a otras películas de superhéroes. Es un poquito inspirado a los vídeos que hace Viejo Freak, al cual le envío un saludo y os recomiendo mucho su canal porque explica grandes curiosidades de películas de una forma muy amena y muy divertida. Y como vi que me parecía una muy buena idea, pues me he inspirado para hacer esta sección, no lo voy a negar, ¿para qué? Es verdad. Y creo hacerlo sobre películas del UCM, aunque quizá, como ya he dicho, lo hago sobre otras películas. Pero bueno, volviendo a esto, hoy toca hablar sobre Henry Lee Hulk, para mí una de las peores películas del UCM, pero que tiene puntos buenos. Vamos a ver algunas de sus curiosidades, ¿de acuerdo? Vamos a ello. La primera curiosidad sería este personaje que aparece aquí, que es un estudiante, que no tiene nombre, pero que en las películas de Spider-Man, de Tom Holland, veremos que es el señor Harrington. No está certificado que sea el mismo personaje, pero aparentemente podría serlo. En los créditos de inicio de la película aparecen varios papeles con diferentes nombres, y entre ellos vemos el del Dr. Samson, un psiquiatra que en los cómics acaba convirtiéndose en Doc Samson, un superhéroe que también se basa en la radiación gamba. Otro nombre que vemos es el de Rick Jones, un joven que en los cómics es salvado por Bruce Banner, cuando explota la bomba gamba que le da sus poderes, que aparece aquí y que en los cómics tiene bastante importancia. Pero, ¿quién ha aparecido en el UCM? ¿Quizá en un futuro? En la película hace un cameo, Luz Ferrigno, el personaje, el actor que hacía de Hulk, en la serie de televisión de los 70. En la película vemos como Bruce Banner se prueba unos pantalones morados, una clara referencia a la indumentaria que llevó Hulk durante mucho tiempo en los cómics. En la película vemos como Samuel Stearns se da un golpe en la cabeza y en la herida le cae radiación gamma, y parece que crezca su cabeza. Esto es una referencia a el líder, el personaje, bueno, que es Samuel Stearns en los cómics y que es un villano muy inteligente y también tiene que ver con la radiación gamma. Y aquí, en uno de los contenedores que vemos en la película aparece el nombre de el Dr. Reinstein, que es el apodo que tenía Abraham Erzheim, el creador del suelo, del supersolado del Capitán América. Pues nada, chicos, estos son algunos de los quindos que vimos en la película de El Increíble Hulk. ¿Os han gustado? ¿Queréis hablarles sobre estas películas? Déjame aquí lo que queráis en comentarios, dame un like, suscribiros, y como siempre, saludos a Aranidos. Hasta la próxima.